Este bloque es auspiciado por B-Win. Casino Puerto Madero. Bienvenidos al segundo bloque de Poker Sports News. Para comenzar vamos a hablar sobre un torneo que acaba de finalizar. Se trata del World Poker Tour Borgata Poker Open. Que luego de varios días de intensas jornadas de muy buen nivel de juego, llegó a su fin y fue Bobby Obudi quien se llevó los honores quedándose con el título y con el primer premio de algo más de 922 mil euros. Tras arrancar como líder en fichas, Obudi tuvo una jornada sólida y manteniéndose siempre al frente logró imponerse para finalizar como campeón. De un total de 1.313 jugadores que participaron, solo seis fueron los afortunados que llegaron a la mesa final para definir al campeón. Como líder en fichas, se encontraba el propio Obudi con un poco más de 11 millones de puntos. Pero seguido muy de cerca por Fred Goldberg, mientras que como short sack, se encontraba Jim Wong con un poco más de 2 millones de puntos. La acción constante no demoró en traer la primera baja de la mesa final. Fue Ricky Hale quien abandonó primero la contienda y lo hizo en sexto lugar, claramente. Cuando transcurría el segundo nivel de juego, llegó la segunda eliminación. Darren Elias en quinto lugar. Un nivel más tarde sería Fred Goldberg, quien quedaría eliminado cayendo a manos de Bobby Obudi, que se cobraría así su tercera víctima del día. Pocas manos después de la eliminación de Goldberg llegó la siguiente baja. En esta ocasión sería Daniel Busgon, quien caería eliminado en este caso por Jim Wong. El heads up arrancó con la ventaja a favor de Obudi, que tenía un stack de 23 millones de puntos contra los 17 millones de Wong. Al final Obudi mantendría la ventaja y tomaría tan solo 18 manos cerrar una magnífica jornada en la que se coronó campeón del evento, como decíamos, llevándose su primer título del World Poker Tour y un premio de un poco más de 922 mil euros. Las posiciones finales entonces quedaron conformadas de la siguiente manera. Primer puesto, Bobby Obudit. Segundo lugar, Jim Wong. Tercer puesto, Daniel Busgon. Cuarta posición para Fred Goldberg. Y quinto lugar para Darren Elias. Uno de los grupos más afectados por la situación que vive Fultil Poker son los trabajadores de la empresa. El rumor entre los propios empleados es que la sala no concretaría un acuerdo de venta y por lo tanto llegaría a desaparecer. Las acusaciones del esquema Ponzi no han hecho más que reforzar este pensamiento. Solo nos sentamos y no hacemos nada, únicamente leer las noticias de las páginas web. Durante los últimos tres meses no hemos hecho nada, dijo uno de los empleados de Pocket Kings, una de las empresas que tiene la sala en la ciudad irlandesa de Dublín. Los trabajadores confirman que se llevará a cabo un recorte de la mitad de la plantilla, aunque todavía no se ha puesto nadie en contacto con ellos para darles aviso. Nos dicen lo mínimo, no hay comunicación. La mayor parte de las noticias nos llegan a través de los foros online, dijo otro de los empleados. Después del viernes negro, la comunicación que no era demasiado significativa fue cayendo hasta el punto en el que los empleados han perdido las ganas de trabajar y lo demuestran en sus declaraciones. Tenemos la moral por el suelo, nadie está trabajando excepto para recursos humanos. Por lo que se ha podido saber y las declaraciones de los empleados, la situación cada vez parece peor para la sala, lo que haría que repercuta en los jugadores que siguen esperando. Seguimos con una noticia que puede ser el comienzo de un clásico, porque comenzará a jugarse el campeonato del mundo anualmente y en el próximo mes de noviembre tendrá lugar la primera edición en la ciudad de Londres. Constará con dos eventos de 130 jugadores invitados por la organización del torneo. Hablamos de la International Federation of Poker, que nació hace dos años, con la intención de que el póker obtuviera la consideración de deporte mental, como lo tienen el bridge, el go, el ajedrez o las damas. Juan Manuel Pastor, presidente de la Asociación Nacional de Poker de España y miembro de la Federación Internacional, decía durante una entrevista concedida a colegas españoles en el pasado European Poker Tour de Barcelona, que a finales de este año, 2011, habría un anuncio muy importante a nivel internacional. Después de dos años de trabajo, la Federación lanza la idea del Campeonato Mundial de Poker, un torneo que en sus próximas ediciones pretende ser abierto a todos los jugadores a través de la nueva plataforma de la Federación, que se presentará a finales de este año. En esta primera edición, en noviembre, se celebrarán dos eventos que reunirán a más de un centenar de los mejores jugadores del mundo, que como decíamos serán invitados por la organización. Los torneos que completarán el calendario del Campeonato del Mundo del Poker serán dos. Por un lado, la Copa de Naciones y The Table. El Campeonato del Mundo de la International Federation of Poker formará parte del London Mind Sports Festival y comenzará el día 17 de noviembre. En tanto que la Copa de las Naciones enfrentará a 12 países con un formato especial, el Duplicate Poker. La Federación la considera como una de las formas más puras de competición jamás celebrada. Este formato pretende demostrar que con la misma mano y en las mismas condiciones de habilidad, la habilidad del jugador en realidad es la fundamental a la hora de decidir un resultado. Se formarán varias mesas con un representante de cada equipo. Los jugadores que ocupen el mismo número de asiento de las distintas mesas recibirán exactamente las mismas cartas y competirán contra los jugadores que ocupan esa misma posición en el resto de las mesas. Para asegurar el completo aislamiento y darle colorido a la competición, cada mesa ocupará una de las cabinas de la famosa Noria londinense de London Eye. El segundo evento, The Table, será un torneo deep stack para limitar el factor suerte y para que lo más importante sea la habilidad del jugador. Se repartirán 500 mil dólares entre los nueve jugadores que lleguen a la mesa final, mientras que 250 mil serán nada menos los destinados al ganador de este evento. Los jugadores invitados serán 130. Gran parte de ellos habrán participado también en la Copa de las Naciones. Este bloque fue auspiciado por BWIN. Casino Puerto Madero Y como siempre, antes de ir a una pausa, agenda con los torneos del mundo y la región aquí en Poker Sports News. Llega una nueva fecha del Latin American Poker Tour. Esto será el 12 de octubre en Medellín, Colombia. El Bain es de mil dólares. El 16 de octubre, el circuito argentino de póker se jugará en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. 3 mil pesos argentinos es el costo de inscripción. Y finalmente, el 21 de octubre, tendrá lugar una nueva fecha del Conrad Poker Tour en punta del este Uruguay. El Bain es de mil dólares. Finalizamos un nuevo bloque aquí en Poker Sports News. Pausa y enseguida volvemos con más información.